Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos hermanos y hermanas Continuamos con los nombres y atributos de Dios el Altísimo los cuales nos hizo llegar a través del Corán Allah subhanahu wa ta'ala durante el tiempo de revelación del Corán nos hizo llegar a aquellos de sus nombres y atributos con los cuales se nos recomienda a nosotros los musulmanes invocar a Allah subhanahu wa ta'ala ya que el mismo nos dio esa herramienta para que podamos invocarle de la mejor manera Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán capítulo 13 versículo 9 Él conoce lo oculto y lo manifiesto Ese es el grande, el sublime El excelso Subhanallah Al-Muta'al Es aquel en cuya grandeza todo siente humildad Nada en absoluto se sitúa por encima de él Todo se encuentra en niveles inferiores al suyo Bajo su poder Al-Muta'al El excelso El sublime O sea, todo se encuentra Por debajo De Allah subhanahu wa ta'ala No hay nada superior a Allah subhanahu wa ta'ala Nada puede superar a Allah subhanahu wa ta'ala Todo está bajo su poder Bajo su dominio Nada tiene comparación con Dios el Altísimo Y es bueno que tengamos esto en cuenta a la hora de Hablar sobre Allah subhanahu wa ta'ala Saber que lugar tenemos nosotros como creyentes Y que lugar tiene él como creador de nosotros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abarakatuh 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 Abarakatuh